¿Qué tal? Bienvenidos a esta cosa política que comienza hoy con mucho sigilo y me refiero a la manera como el sector mayoritario del Partido Verde, los progresistas de Gustavo Petro y Compromiso Ciudadano de Alonso Salazar avanzan casi que en secreto en la creación de un nuevo movimiento. Como tenemos varios informantes nos contaron que la idea es que el próximo 25 de septiembre en la convención del Partido Verde en Bogotá se hagan anuncios oficiales y habrá nuevos estatutos, nuevo director. Por ahora el nombre que más suena para este movimiento es Alianza Verde. Esto va en serio. La gran pregunta es si los verdes seguirán dentro de la coalición de unidad nacional del presidente Santos. ¿Recuerdan que hace apenas unos meses estuvieron a punto de hacerse públicas las actas de la Comisión Asesora de Relaciones Exteriores que, entre otras cosas, y por cuestiones de seguridad nacional deben ser secretas? Pues el tema volvió a calentarse a raíz de las declaraciones de los expresidentes Andrés Pastrana, Álvaro Uribe y ahora César Gaviria con relación a Nicaragua. Para el senador Armando Benedetti hay una solución salomónica. ¿Le tienen tanta miedo a la revelación de las actas que ya estoy sospechando que algo grave pasó o es que quieren a través de ese mecanismo eludir la responsabilidad histórica y política de cómo se perdió el mar de San Andrés? Y sigue muy activa la Comisión de Acusaciones de la Cámara. El magistrado del Consejo Superior de la Judicatura, Néstor Raúl Correa, deberá rendir versión libre en los próximos días. El tema tiene que ver con el manejo de millonarios recursos. Los cuales ascienden a mil novecientos millones de pesos y presuntamente el magistrado los desvió para poder llevar a cabo una formación de grupos indígenas, los cuales no estaban permitidos por la ley. Les habíamos contado aquí en esta cosa política de las diferencias que separan a dos de los más fuertes abogados penalistas del país, Jaime Granados y Jaime Lombana. Pero la vida los puso juntos para defender al expresidente Uribe. Hoy nos confirmaron que este es el único tema que los une. No hay más. Y ustedes saben que Jaime Lombana y yo no acostumbramos a estar de acuerdo casi nunca en nada, pero en esto estamos totalmente de acuerdo. Nicolás Maduro volvió a hablar sobre los asuntos internos de Colombia. A raíz de los problemas de abastecimiento que padecen los venezolanos, Colombia exportará 600 millones de dólares en alimentos a este país. Maduro dijo que eso en parte compensa el apoyo de su gobierno al proceso de paz con las FARC. Como lo dijimos, ni el presidente Santos se va a convertir en bolivariano y chavista, ni yo me voy a convertir en capitalista. Para el cierre, un dato de los planes que tendría el director de la policía, el general Rodolfo Palomino, para traer otros refuerzos a la institución. La subdirección que está en cabeza de la general Luz Marina Bustos tendría una misión más administrativa. Palomino necesita a alguien que le ayude a liderar los temas operativos. Y el nombre que está sonando es el del actual director antinarcóticos, el general Luis Pérez Alvarado. Muy bien, hasta aquí esta cosa política. Ya leen a usted como siempre más y más noticias.